el gusto el gusto de las doce amigos ya de vuelta en el gusto de las doce recibimos a nuestro querido amigo kukika el kevin hall dominicano eso está regado ya el que el kevin gracias por la invitación que fui yo mismo que me la hice gracias por la invitación a usted nadie lo invitó yo le apareció yo le dije tú tienes cinco minutos para que me escuche con algo también un minuto y tú así claro los cinco es porque el cliché con cinco es la invitación también pero vamos no sé yo quiero que tú me hable un poquito de cómo fue tu entrada a la radio ese día esa esa experiencia porque todo el cookie yo no sé lo que pasa es nada le pasa bien si tiene que ser un accidente cuando yo entré yo estaba donde estaban ustedes antes en el mismo edificio sí claro recuerda que era el me dice coge el lunes para allá a las cinco de la mañana con el lunes para allá y yo en la zarazota pues yo la única entrada que yo conocía de la zarazota era por allá por donde estaba el telecentro ahora por ahí no hay carro ninguna hora pero no hay carro ninguna hora a esa hora era menos claro los carros simplemente salen no entran que nadie me va a dar una bola tampoco y le doy para adentro caminando ahí pues yo pienso que la vaina está cerca él me dijo en el tele radio américa tú vas a ir leyendo donde ya está el radio américa y tú entras ya a las cinco de la mañana yo por ahí ya tú sabes verdecito y me voy donde un seguridad oye don para que me diga yo veo que el seguridad cierra su puerta soba su su baile digo dame usted está correcto pero hoy no ando en eso hoy estamos en descanso hoy yo voy para la radio me dice el tipo no yo no sé por aquí por donde están alegó y cómo te llega entonces me dice el tipo no a mí no me pregunte nada de que tenga que ver con otra cosa que no sea esto que estoy haciendo con esto de seguridad y cómo lo hago ahora entonces y sigo caminando y lo de para adentro yo llegué a tele radio américa cuando estaban iniciando el otro programa pregunto por llegar yo llegué al mismo y era él se fue y ahora se fue hace una hora y pico dice el tipo pero como para engañarme yo sé que no era una hora hacía como 15 o 20 minutos de ver él pasó la vez después yo llamo ayer al ego y era el pero coño por lo menos si me va a ayudar no es que me lleve pero por lo menos la bola para entrar dime dime dónde te espero a no cookie lo que pasa que tú entraste por la por el otro lado tiene que venir por la luz y era un día de que un regalo una prueba de que si yo yo bueno como no se concretizó hoy mañana yo lo hago por la nuñez es la misma distancia porque la vaina está en el medio llegaste a nueve y pico otra vez ese día ese día ese día yo fui el más informado del programa yo llegué temprano porque philly me dio una bola cuando eso filita va en el programa primero yo firmé informado del programa porque yo me tiré tres periódicos también entonces fue para el miércoles la cosa el miércoles llegó más temprano saliste a las 3 no salí igual a las 5 yo vivía yo vivía yo vivía yo era extranjero yo vivía en pedro branlo con el uno cuando llego a la vaina me da la oportunidad pero entonces no hay silla y ni quiere prestarme el micrófono philly me quiere prestar el micrófono el doctor no es un tema me quiere ni quiere prestar el micrófono tampoco como se llama mil y de moya ni era ni era tampoco que fue que me invitó por lo menos por mi al lado aunque sea bocea de afuera nada loco yo riendo me produjo y era no me invite para que yo me rían en el programa nada más pues yo lo tengo me estoy riendo de afuera y ya llevo tres pasajes que son prestados porque a esa fecha todavía no me han pagado donde yo trabajaba aparte de ganarme los boches del jefe por todas esas cosas faltado tres días faltado tres días y le estoy diciendo a ellos para la radio matar y cuando yo llego me dicen pero tú en la radio se lo mismo que aquí reíste re no reíste y ellos me escuchaban de afuera riendo melo y nadie y ahí arranque con llegar y por ahí estábamos loco pasando trabajo todavía todavía no tiene micrófono no tiene micrófono no tiene micrófono yo tengo micrófono yo debo debo decirte que cuando yo escuché a cucica por primera vez el programa tiene un humor repentista demasiado bueno es una cosa que tú empiezas a hablar cualquier tema en una que te vas a dedicar que una rutina empieza a hablar de cualquier tema y el humor en el momento lo de así yo tengo que aprender a eso y que escribir rutina porque yo como que me chocan mucho las ideas fácilmente cuando pienso algo ya viene otra cosa y me daña lo que entonces es por ahí es como que como que tú me dices votaste por leonel no yo iba a votar por margarita pero fulano me robó la cédula una vaina así me entiendes pero yo no puedo si tú me dices ame para mañana tráeme cinco cosas que dan que si yo qué vaina yo fácilmente yo fallo a mí nunca me han cancelado simplemente me ha dicho duro por aquí yo he llevado carraquillo cada proyecto y es el único que no lo han cancelado desde porque me me encanta su programa no cookie hay algo que en este año algún proyecto nuevo para este 2022 no pan de me llame el proyecto que me llame si pedile adiós y luego entonces no arranca con eso porque entonces la tut ahora mismo solamente en el programa de la tarde verdad estoy en de su cuenta con gerald y correa claro y una que otra vez se me llevan a cd vainita y a programa de televisión ok y estoy en un programa de migración migración con jacqueline ahí donde hacemos el cuartico así claro si yo yo estoy viendo eso eso está muy bien y sobre todo que ustedes no es no es nada aburrido el programa porque le meten cosas de humor se habla de todo menos de migración hacen hacen entrevistas en humor y hacen todo sea un programa de migración diferente con la misma visa para todos los países porque por ejemplo yo a veces tengo que aprenderme nombre de países que yo le dije yo no yo lo más lejos que ido a pedernales mi hermano por ejemplo allá el programa ha ido analiza pantaleón sí claro y ahí para de ese programa para que esa fue la primera vez que yo vi esa señora personal yo la habito en los vídeos y la vaina de ahí para allá esa pantaleón dice que yo soy su hijo de la persona famosa que tú ha conocido ubica quién ha sido la que más te ha marcado como que tú dices guau mira conocí a fulano déjame ver porque yo tú sabes que yo soy un tipo raro porque no nos damos cuenta porque yo manolo manolo ozuna le dio un consejo a una gente una vez al lado me tú tú estabas ahí también pero como yo andaba guaremateando yo tengo que lo pichado y de buena tarde que hay ya entonces en la fiesta de empleados de correa la que no se dio que ya ve tú recuerdas que no se dio que nunca se han dado casi ninguna siempre pasa algo para los que iban a amenizar la dinámica estaban ahí que era tú estaba manolo ozuna y estaba en grupo entonces había uno que era que es nuevo igual que yo pero estaba jodiendo siempre una foto una vaina hermano lozuna lo llamó y le dijo mírame si tú donde quiera que vea un famoso te quiere tirar una foto con él te van a tomar siempre como un como un fanático no te van a tomar como parte de la industria claro bueno lo me frustró vale no hay forma de yo no saco el teléfono y nada ahora mi figura favorita es irving porque irving le gustó de que lo que yo hago a él y como a dos gente más le gustó lo que yo hago entonces irving en un momento pidieron en el programa de que él está no saber saber en que se ver a saber la producción le exigió a los a los participantes que invitarán a un a uno a un amigo de que de ellos a un amigo especial yo pensé que te iban a llevar a ti porque aquel amigo tuyo no te habla no sé yo pensé ir y me dijo cookie el tal día de la grabación te quiero en tal sitio ellos no saben ellos van a pensar que yo voy a llevar uno de los que ni que si yo que vaya y entonces para mí eso fue de mucha satisfacción porque ellos tenían ahí a gente que conocían entiende pues rené castillo que es amigo de uno de los del programa fue un amigo de albermena un amigo de que si yo que entonces cuando incluso que tú sé que se llama la señora claro saludo para acá tú se catúsa me pregunto a mí que yo buscaba ese día ya que tú buscas aquí en la vaina entonces cuando él vino le dijo no es fulano entonces yo vi como como no hay una estrella una estrella muy bueno y ha aprendido muchas cosas el estrella como figura pero es más estrella como persona como persona a mí me invitaron para ese proyecto ese programa para aquello a ti no te han invitado a ningún sitio una queja con el público si yo llego a ser figura y hacer famoso lo que sea yo no voy a ser como estos tigres por ejemplo de que el potrillo que el papá tuvo una situación y él estaba cantando eso no es así no lo que se tigre estaba cantando canciones o sea el tipo está brindando alegría y él no él no estaba siendo feliz pero el día que se me muere un familiar a mí que el que pagó su boleta yo le canto después del reso le canto después del reso y le mando su boleta depende depende y le mando su boleta para el 9 depende de cuando te muevas gracias por estar aquí con nosotros el gusto de las 12 si bueno no es que te tienes que ir pero si no yo tengo que ir ya volvemos amigos no se muevan el gusto el gusto de las 12